La cruz me sostendrá Hermoso amor, eres mi ley Único Dios, te adoraré Corro a ti, tú eres todo para mí Hermoso amor, eres mi ley Único Dios, te adoraré Corro a ti, tú eres todo para mí Hermoso amor, eres mi ley Hermoso amor, eres mi ley Hermoso amor Santo, adóralo hoy amado No se mueva nadie, quédese ahí, no se mueva nadie Hermoso amor, eres mi ley Único Dios, te adoraré Corro a ti, tú eres todo para mí Hermoso amor, eres mi ley Por eso te damos gracias Único Dios, te adoraré Nuestro Rey Señor Corro a ti, tú eres todo para mí Tú eres todo para mí Todo, todo, todo Tú suplirás Señor No me fallarás No me fallarás Eso es cuando levanta tu voz Por la cruz Me sostendrá Más fuerte Más fuerte ahora Dilo con el corazón Mi todo eres tú Mi todo eres tú No me fallarás Que llevo la cruz Me sostendrá Me sostendrá Una vez más Dilo con el corazón Una vez más Dilo con el corazón Mi todo eres tú Señor Mi todo eres tú Tú eres tú No me fallarás No me fallarás El que llevo la cruz Me sostendrá Padre tú nos sostienes En esta mañana Señor Tú sostienes nuestra casa Nuestros hijos Comienza a darle gracias a Dios Comienza a decirle Padre sostén a mi hija A mi hijo Sostén a mi esposo A mi esposa Sosténnos Padre Santo En medio de los crisoles De la vida Sosténnos tú eres Nuestro refugio De quien te merece Señor Tú eres nuestro amparo Y nuestra fortaleza Tú eres nuestro pronto auxilio En la tribulación Por tanto no temeremos Tú eres nuestro pastor Señor Nada nos faltará En lugares de delicados pastos Nos hará descansar Y junto a agua de reposo Nos pastoreará Tú eres el Dios Que controla todo Tú eres el Dios Que le dice a los vientos Cállate Y a la mar enmudece Tú abriste el mar rojo Tú hiciste que tu pueblo Caminaras por el Jordán Y Pedro caminó Sobre las aguas Señor Oh tú eres el Dios Padre que envió Lluvia temprana Y tardía Dios mío Tú eres el Dios Que de la roca De la peña Brotó agua de vida Oh mi todo Eres tú Señor Tú eres el Dios Que sanaste La suegra de Pedro El Dios Que le diste la vista A Bartimeo Señor Tú eres el Rey Soberano Padre que tocaste Aquella mujer De flujo de sangre Y fue sanada Tú eres el Dios Dios mío Que en el estanque De Beterta Le dijiste a aquel hombre Quiere ser sano Y fue sano Señor Nuestro todo Eres tú Señor Tú eres el Dios De esta casa El Dios De cada familia El Dios De cada hija Y de cada hijo Oh tú eres el Dios De cada abuelo Que está aquí De cada abuela Señor De cada padre Y de cada madre Y a ti te adoramos Señor En este día Te adoramos Adoremos el nombre Del Señor No se mueva Quédese ahí Vamos a adorarlo Una vez más Jesus Su presencia Está en este lugar Hermanos Disfruta La presencia De Dios Quiero expresar Mi gratitud A ti Que me has dado Todo Una oración No bastaría Ni el tiempo De toda una vida Es más que palabras Y es más que una canción Quiero vivir Agradecido En todo lo que soy Que haya siempre La pasión De amarte Con mi vida Entera Porque es más Que palabras Y es más que una canción Dime conmigo En esta mañana Quiero expresar Mi gratitud A ti Que me has dado Todo A ti Que me has dado Todo Una oración No bastaría Ni el tiempo De toda una vida Ni el tiempo De toda una vida Es más que palabras Y es más que una canción Y es más que una canción Pero vivir Agradecido En todo lo que soy Y haya siempre La pasión Dios Dios De toda una vida Y es más que una canción Porque es más que palabras Y es más que una canción Tuve este tiempo ahí Que agradece al Señor Su fidelidad Su misericordia O sí O sí Quiero vivir agradecido en todo lo que así soy Que haya siempre la pasión de un mágico divino Porque estás en palabra y estás en la lluvia Quiero vivir agradecido en todo lo que así soy Que haya siempre la pasión de un mágico divino Porque estás en palabra y estás en la lluvia Levanta tu voz y dile quiero, quiero Quiero vivir agradecido en todo lo que así soy Que haya siempre la pasión de un mágico divino Porque es más que palabras Porque es más que palabras Porque es más que palabras Y es más que una transición Oh yeah, 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 yeah Por lo menos busca cinco, diez personas Y dale un abrazo ahí, aleluya Y pueden pasar para sus asientos Willy tráeme las notas James me puedes prestar el Yo puedo usar este No, that's okay Entera Porque es más que palabras Quiero vivir agradecido en todo lo que soy Que haya siempre la pasión de amarte con mi vida Entera Porque es más que palabras Porque es más que palabras Porque es más que palabras Si tú eres más que palabras Señor Porque es más que palabras Y es más que una canción Wow Esa canción Me acuerda cuando Jesús le dijo a los fariseos Porque de labios me honra A vuestro corazón está lejos de mí Interesante ¿verdad? Estará nuestro corazón de acorde a nuestros labios Porque con los labios me honra Porque con los labios me honra Como vuestro corazón está lejos de mí Mañana pasaba un tiempo con el Señor Y lo que hacía era adorarle No podía hacer otra cosa Adorarle La canción que dice adorarle lo que quiero Pensaba en esta mañana El corre y corre Que algunos tienen en la casa ¿Por qué será que la gente se afanan Por lo que tienen que comer Lo que tienen que vestir? Qué triste ¿Verdad? Qué triste que el pueblo de Dios Sea un pueblo ansioso Preocupándose Cuando la comida que todos necesitamos Para seguir este caminar en nuestra vida Es la comida Que da vida eterna No es que no hagamos nada Todos tenemos un evento Una actividad Pero ¿por qué será Que la gente que dice que le ama No puede sacar un día como hoy Para adorarle? Porque Es interesante Y es bien irónico Los pelegrinos nunca comieron pavo El día de San Givin O el día de Acción de Gracia Si usted no lo sabía Ahora lo sabe En este país se inventan Unas cosas tan tremendas Para dañarle la mente A la gente ¿Sabe qué carne fue la que se comió? Venado No había pavo No estaba allí Por eso me gusta Ir al pastor César Chávez Porque A veces el caza venado Y guarda un esteicito de venado Y sabe muy bueno Pero tú te imaginas Tú yendo al supermercado A comprar un venado Y digo esto amado Que nosotros Por alguna razón Perdemos el norte De las cosas Yo gozo y celebro Aquellos que me ven también Pero déjenme hablar un poquito De algo importante Porque Acción de Gracia No es un día Esta es la tercera vez Que lo digo No es un evento Es un estilo de vida Y en el libro De Tesalonicense El apóstol le escribe A los tesalonicenses Allá en el capítulo 5 Verso 18 Y va a decir algo Que se nos pasa Porque Aún muchos de nosotros Nos levantamos por la mañana Y lo menos que damos es gracia Aún muchos de nosotros Las cosas no nos salen bien Y en vez de dar gracias Comenzamos a maldecir Y maldecimos a otros Con nuestras palabras Y nos preguntamos ¿Por qué las cosas No nos van bien? Y es interesante Porque el apóstol Pablo Dice en todo Demos gracias Porque esta es la voluntad De Dios Para ti En Cristo Jesús Que interesante Que el mayor deseo De Dios Es que tú des gracia En todo No por todo Porque esa es La voluntad de Dios Para nosotros En Cristo Jesús Y lo que me llama La atención La atención De esta escritura Cuando la copiaba Era que Pablo En forma simple De una forma directa O sea No hay un escape A lo que el apóstol Está diciendo Él nos dice Esto no hay día 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 de sol Es interesante Porque me llamó La frase en todo En la palabra griega Pantés Y implica En todo lo que ocurra En conexión Con todo en la vida No importa lo que sea Demos gracia La apóstola estaba claro Y Pablo fue un hombre Amado En este viaje a Israel Fue tan tremendo Y hay uno de los lugares Que verdaderamente Dos lugares me conmueven La tumba O el jardín de la tumba Los que estuvieron conmigo Saben que lloramos Como niños allí Pero lo que me conmueve Es en Cesarea Frente del mar Aquel castillo O aquel palacio Que Herodes hiciera Y posiblemente No se No se sabe Si era gusto El que estaba allí O que general romano Dirigía a Cesarea En ese momento Pero todavía está En las ruinas Y el año pasado Cuando fui Ahora este año Cuando tú caminas En la ruina Y velo Hay una placa Que dice Que en el cuarto Que tú puedes ver ¿Verdad? Porque lo que quedan Son los pisos Y partes Fue posiblemente Donde el apóstol Pablo se paró Porque él iba a ser Sacrificado En Cesarea Y dijo Yo soy ciudadano Romano Y yo reclamo Que sea tratado Y sea juzgado Como un ciudadano Romano Y cuando tú Te paras allí Amado Es como que Tú escuchas Porque allí Fue que se definió Nuestra vida Allí fue que Se definió Todo Si Pablo No hubiera tomado Esa decisión Porque precisamente Por Cesarea Entramos nosotros Y él sabía Que cuando él Reclamara La ciudadanía Romana Iba a ser Llevado a Roma Y él sabía Cómo trataban A los reos En Roma Sin embargo Ese mismo apóstol Dice Sin excepciones Sin excusa En todo Demos Gracias Gracias De hecho Tenemos que recordar Que acción De gracia Es la esencia De nuestra vida Cristiana Es la esencia De nosotros Es la esencia De una actitud El ser agradecido Es la esencia De un corazón Regenerado Un creyente Que no sabe Dar la acción De gracia En todo Es porque su corazón No ha sido regenerado Por eso El apóstol A los romanos Le escribe Le dice Renovemos Nuestra mente Renovar tu mente Habla de regeneración Si tú no cambias Tu forma de pensar Tú no cambiarás Tu actitud Con tu casa Con tu familia Con tu esposo Con tu esposa Con tu padre Ni con tus hijos Porque no está regenerado Y lo único que regenera Es la palabra de Dios Por eso tenemos que dar Gracias Si a veces Nos damos cuenta Que estamos en ese proceso Amado el apóstol En romano uno Identifica Lo que no es de Dios En unas palabras Directas El apóstol dice A los romanos En el capítulo uno Dice Conocían a Dios Esto es a través De conciencia Cuando él Él le dice Hay gente que conoce A Dios a través De conciencia Y creación Los científicos Los que dicen A veces Todas estas barbaridades A veces dicen Verdades Ellos conocen A Dios De conciencia Y de creación Y es interesante Porque A los judíos Dios se le manifestó Visiblemente A los judíos Dios se le manifestó En experiencia Pero aunque conocían A Dios A través de la creación A través de la conciencia Pablo dice No le honraban Como a Dios No es que tú Conozcas a Dios No es que tú Digas que tú sabes Es que sepas Que tú lo honras Y Pablo dice Conocían a Dios Pero no lo honraban Como a Dios Y sabes por qué Pablo dijo eso Porque dijo Porque no le daban Acción de gracia Los judíos Siempre pedían Como muchos de nosotros Siempre estamos pidiendo Pero en todo Demos gracia No hay Acusación En el Hombre No regenerado Regenerado Perdón Y no hay acusación En el hombre Que no es creyente Aunque él se niega A ser Lo que es básico Y lo básico De todo en nuestra vida Es dar gracias Eso es todo Es tremendo Cuando alguien Te trae algo Y tú dices Gracias Yo trato A las personas Cuando voy a un restaurante Los trato Lo mejor que puedo Económicamente Y siempre Le pido el nombre Porque eso Es una falta De respeto Algunos de ustedes Tienen esa costumbre No identifique El nombre De la persona Porque lo que tú No puedas hacer En el mundo natural Menos lo vas a hacer Y entender En el mundo Sobrenatural Todo tiene que ver Es interesante Amado Dios que Que creó todo Dios que le dio vida Dios que le dio Aliento de vida Dios que se reveló El mismo al hombre En su conciencia Él le ha dado al hombre El estándar De lo que es bueno Y lo que es malo Dios el que dio dones El que nos dio habilidades A los hombres Y todo don perfecto A él es el único Que debemos dar Gracias en todo Lo que tú sabes Te lo dio a él Lo que yo sé Me lo dio a él Lo que yo tengo Todo se lo debo a él Mi vida Mi casa Mi sustento Mi familia Mis hijos Mis hijas Todo se lo debo a él Lo que tú tienes No es porque tú eres Más inteligente que otro Todo se lo debes A Dios Son muchos El carácter del hombre No regenerado No salvo Los que no le dan Gracias a Dios Aún en el cuerpo De Cristo Hay tanta gente Que no le da Gracias a Dios Y cuando le va mal Se ponen peor Si nosotros observamos A los no salvos A los no agradecidos En este mundo Le podríamos colocar En varias categorías Que nos muestran Más ampliamente Las personas Que no entienden Lo que es darle Gracias al Señor El primer grupo Es aquellos Que pasan a través De la vida Pensando Que todo es por suerte Que suerte yo tengo Que suerte tenemos Y esa gente Pasa a través De la vida Sucedió Y sucedió Porque estaba Determinado De esa manera Wow Pero que suerte Tú tienes Si no sucede Como ellos pensaban Este grupo De personas Que piensan Que todos Se lo deben A la suerte Debió haber sido Para ellos Se enojan Comienzan A quejarse Se ponen Se ponen Violentos Hostiles Hacia otros Y hacia sus Propias familias Ese fue el caso De aquel hombre Que jugó Todo el dinero Creo que fueron 200 mil dólares Cuando casi llegó La lotería O el loto O el mega Que se yo Cuál era A un billón De dólares Y lo perdió Todo Y como no Salió Como él quería Tomó un revólver Mató a sus Tres hijos A su esposa Y después Se quitó La vida No entendía Amado Que en todo Tenemos que dar Gracias a Dios Tenemos que estar Agradecidos Ahora para ellos La vida no tiene Razón Para este grupo De personas Wow Que suerte La vida Siempre es amarga Hay mucha gente En la iglesia Así amargado Parece que son felices Pero son amargados Porque no es la suerte Hermano Todos se lo debemos A él El otro grupo Los fatalistas Los pesimistas Estos aceptan las cosas Sin resistirse La vida te da sorpresa Sorpresa te da la vida Y Dios Dicen esto es lo que El destino tiene para mí Así Confórmate con eso Nena Que eso fue lo que El barco trajo Si Los fatalistas Siempre están De esa forma Ah yo me levanto Vive la vida hoy Aunque mañana Te mueras Ellos necesariamente No piensan Que la suerte Está a cargo Sino que por ahí Hay una fuerza Yo sé que hay algo Yo lo siento En el espíritu Yo sé que hay algo Fatalistas Yo sé que Dios existe Yo no lo veo Yo sé que Hay algo Tiene que haber Otros ven Fantasmas Interesante Porque este grupo De personas Aceptarán Lo que es inevitable Y no cambiante Yo no puedo cambiar Porque yo soy así Este nunca va a cambiar Mi vida nunca Va a ser renovada Ni transformada No yo nunca Cambiaré mi forma De hablar El tercer grupo Aquellos que creen Que de alguna manera Ellos controlan Su vida Muchachos Yo soy el rey Si yo no lo hago Si tú no lo haces Yo puedo controlar Mi vida Porque yo sé tanto Ellos controlan Su vida Estos son los pensadores Positivos Tiene que ser positivo Sea negativo Ese grupo de personas Han tenido éxito Y al principio Ellos no dicen Yo no sé Cómo yo llegué Aquí pero yo llegué Yo no sé Cómo las cosas Pasaron Eventualmente Ahora comienza Bueno yo llegué Aquí por mis capacidades Es que yo soy bueno Haciendo lo que yo hago Mira a alguien Mira a alguien Dile De mí no están hablando Dile, dile Yo creo que están Hablando de ti Entonces todo el crédito Va a ellos Y nada va a Dios Después de todo Que Dios Ni Dios Tuvo que ver Con esto Si yo no me hubiera Levantado No sucedía Si yo no hubiera Ido a la escuela No hubiera pasado Si yo no hubiera Hecho esto Más aquello Más lo otro Que Dios Ni Dios Donde estaba Dios Cuando yo lo necesitaba Bueno tú le cerraste Las puertas Tú le dijiste Sal de mi casa Tú le dijiste Yo no creo en la oración Tú le dijiste Vamos a abortar Es fácil Echarle siempre La culpa a Dios Pero Pablo Dicen todos Demos gracias Amados El mundo Está lleno De este tipo De personas Que no le dan Gracias a Dios Por nada Algunos dicen Esto es cuestión De suerte Porque O a quien Le tengo que dar Gracias Esto fue la suerte Yo jugué Ese numerito Y me pegué Yo no me reveló Nada Otros Que gracias Ni gracias Que mi destino Era esto Esto iba a pasar Siempre estamos Buscando Verdad Ahora escucha bien Otros Para que dar Gracias Si a mi nada Me sale bien Todos Hoy busco un trabajo Y me lo niegan Hago esto Y me pasa aquí Yo le voy a decir Una cosa Y voy a decir esto Dale gracias A Dios Por la esposa Que Dios te dio ¿Viste? Dale gracias A Dios Por tu esposo Aunque tiene Muchas debilidades Y no se abusen Física Ni verbalmente Más Por el amor De Cristo No seas Como los irracundos Y no seas Como los que no Conocen A Dios Como tú Le puedes Dar gracias A Dios Cuando abusa De tus hijos Abusa De tu familia Cuando con palabras Partes y eres El corazón De un ser Que tú dices Que ama Como podemos Amar a Dios Cuando la palabra Dice Que nosotros Somos el cuerpo De Cristo La iglesia Y eres la cabeza Pero en todo Demos gracias Lo triste de todo esto Es que hay miles De creyentes Que tampoco Dan gracias A Dios Tampoco Todo lo que hace Es quejarse Envidiar Lo de las Otras personas Hablar mal Del prójimo Criticar Dividir Al cuerpo Para una persona No regenerada El no tener La acción De gracia Es normal Para una persona Que no está Regenerado Que no conoce A Dios Es normal Pero para un Creyente Sería algo Anormal ¿Verdad que sí? Es como yo digo Amo a mi esposa Pero deseo Otra mujer Eso es anormal ¿Me está entendiendo? Acción de gracias En todo Las solteras Den acción De gracias En todo Ahorita Mi pueblo Dice Gracias Ya estoy Terminando Se supone Que lo que define Nuestra nueva naturaleza Nuestro nuevo yo Nuestra nueva persona Es dar gracias A Dios Por todo Ay yo no tengo Esto Pero tienes La vida Tienes la vida Eterna Ay yo no tengo Lo otro Pero Él Se dio Por ti Total Me pregunto Yo Y yo me hago Esta pregunta Y hágase A usted También ¿Cuántas Veces Hemos caído En pecado De ingratitud? ¿Cuántas Veces Hemos sido Ingrato? En el Nuevo Testamento Continuamente Se llama A ser agradecido Pablo Ahí me llama La atención Que el hombre Que más Pasó Después de Cristo Para mí Abusos Y violencias El hombre Que dice En todo Demos Gracias Aunque no Tengo El tiempo Para ver Todos Los textos Porque son Tantos Del Nuevo Testamento Que nos Llama A ser Agradecido Por lo menos Romanos 8 28 Dice Todo obra Para bien Para aquellos Que están En Cristo Jesús A los que Aman A Dios La clave Es Cuánto Tú amas A Dios Tú no Puedes Amar A Dios Si tú No amas A tu Esposa Tú no Puedes Amar A Dios Si tú No amas A tu Esposo Tú no Puedes Decir Que tú Amas A Dios Si tú No puedes Amar A tus Hijos A tus Padres Cómo Tú puedes Decir Que tú Amas A Dios Cuando tú No amas Su cuerpo Porque Él es más Que una Canción Él es más Que palabras Va más allá Amado Nuestras acciones Tienen que ver Tanto con la Naturaleza De lo que Nosotros Somos De quien Vive en Nosotros Pablo Dijo Ya no vivo Yo más Cristo Vive en Mí Para mí El morir Es ganancia Entonces Acción De gracia Es entender Que aunque Vivimos Estamos muertos En él Todas las Cosas Les ayudan A bien A los Que aman A Dios En otras Palabras En medio Del crisol De la Crisis Hay una Puerta Que se va A abrir Hay una Ventana Hay algo Que va A venir De donde Menos Tú Lo Esperas Pero tienes Que amarlo Incondicionalmente Eso es Lo que conforme A sus propósitos Son llamados Y Efesios Uno dice Que fuimos Predestinados Llamados Antes de la Fundación Del mundo Todos los Que están Aquí Fueron Llamados Ahí lo Dice Somos Llamados No importa Lo que Suceda Todo cae Bajo La sombrilla De Romanos 8 28 No importa Lo que Pase En este Día El día De mañana Si tú Crees En la Majestad Soberanía De Dios Puedes Estar Tranquilo Y dar Gracias A Dios Porque Mientras Tú Mires El Resultado Final Tú Puedes Dar Gracias Aunque El Proceso No sea Lo Mejor Y El Gozo No Este Presente En Medio De Lo Que Estés Pasando Porque Es más Que Una Canción Es más Que Palabras Tristemente Muchas Veces De Alguna Manera U Otra Fracasamos En Dar Acción De Gracias Me Llama La Atención Porque Cuando Tú Estudias La Iglesia Primitiva Te Vas A dar Cuento Y Digo La Iglesia Primitiva De La Primera Iglesia Ya El Libro De Hecho Se Caracterizaba Por La Acción De Gracia Continua En Primera De Corintios Capítulo 14 Verso 16 El Apóstol Habla Sobre La Iglesia De Corintios Lo Hace Un Lenguaje Bien Interesante Un Lenguaje Eufórico La Cual Era Quizás Una Perversión De Aquel Lenguaje No Podrá Unirse A Tu Oración Si No Entiende Lo Que Dice No Yo No Digo Nada Pero Doy Gracias A Dios Aquí Calla Y Te Doy Gracias Pero El Que No Conoce A Dios No Te Escucha Hay Gente Son Bien Espiritual Ore Por Mi Yo No Le Tengo Que Decir Lo Que Va Orar Por Mi Pero el Señor Sabe Quiere Que Tú Confieses Lo Que Algún Extraño Con Un No Creyente O Alguien Que Nos Visita No Podrá Inicia Tu Oración Si No Entiende Lo Que Dices Tú Te Imagina En Una Iglesia Donde Todo El Mundo Está Hablando En Lengua Que Dicen Que Son Lengua Y Hay Un Extraño Hay Un Visitante Que Entendió Esa Persona Nada Eso Es lo Que Pablo Dice Y No Podrá Serlo Porque No Habrá Comprendido Nada No Habrá Podido Entender Y Dice Tu Oración Podrá Ser Muy Buena Pero No Estarás Ayudando A Nadie Porque Más Que Palabras Es Más Que Una Canción Es Interesante Porque La Iglesia De Corintios Se Reunía Para Dar Gracias Al Señor Uno Venía Abrían La Escritura Leían Un Salmo Otros Oraban Otros Estaban En Una Esquina Pero Cuando Tú Estás En Un Grupo Donde Hay Un No Creyente Debes Sacar Un Tiempo Para Públicamente Ahí En Tu Trabajo Hay Gente Que Le Da Tan Mal Testimonio A La Gente que Trabaja Con Ellos Por Eso Nunca Van A Visitar Esta Iglesia Contigo No Lo Van A Hacer Con El Testimonio Que Tú Le Das No Lo Entiende Tú Puedes Orar Muy Bien Pero No Estarás Ayudando A Nadie Nuestros Temperamentos Son Como Volcán Que Siempre Están En Erupción Nos Faltamos El Respeto No Consideramos Que Somos El Cuerpo Creencias Superficiales Pendiente A Nosotros A Nuestro Ego Lo Que Yo Necesito Esto Es Lo Que Yo Necesito Que Necesitas Con Tanto Que Tiene Este No Era El Mensaje Típico De Acción De Gracias Yo Pensé Que Usted Iba Hablar De Plymouth Y De No Amado La Iglesia Tiene Que Despertar La Iglesia Tiene Que Recuperar La Pasión Tú No Estás Aquí Para Ser Miembro Hay Una Ciudad Que Alcanzar Compasión Venimos A La Casa De Dios Pero No Estamos Ni Pendiente A La Necesidades De La Casa No Sabemos Que Necesita La Casa Del Señor Pero Estamos Pendiente A La Nuestra Me Gusta Cuando David Allá En Crónicas Por Allá No No Fue Crónica En El Salmo Y No Me Acuerdo Ahora Pero Escuche Bien Le Dijo Al Profeta Yo Estoy Viviendo También Hay Gente Que Viven Bien Y Quieren Más Dios Pero Mira La Casa Del Señor Está Abandonada Yo Pasaba Hoy Por Aquí Y vi Un Letrero Bien Grande Que Tomó El Huracán Que Todavía Está Ahí Mañana Lo Voy A Venir A Poner Dije Wow Con Tanta Gente Que Ha Visto Ese Letrero Y Pasa Mañana Yo Voy A Venir A Ponerlo No Tiene Que Venir Yo Lo Hago No Me Había Dado Cuento Y Dije Wow Con Tanta Necesidad Que Hay En La Casa Del Señor Ayer Hablaba Con Un Pastor Y Pasó Un Tiempo Tan Tremendo Lloramos Juntos Nos Abrazamos Y Compartimos Tantas Cosas Tremendas Y Al Final Yo Le Dije Pero Demos Gracias En Todo Demos Gracias Concluyo El Resultado De una Vida Llena Del Espíritu De Dios Es Dar Gracias A Dios Por Todo Y En Todo Ese Es El Resultado De Dar Gracias A Dios En Todo Cuando Tú Cuando Tú Te Vires En Esa Cama Que Tú Toques Ese Piso Que Sabes Que Todavía Estás Vivo Gracias Dios Si Está Frío La Gracias Si Está Caliente Pregúntate A rayos Donde Yo Estoy Escuche Escuche Porque Lo Que Voy A Decir Ahora Esto Lo Escribí Yo Ayer En Un Tiempo A Solas Con Mi Cristo Allí A Veces Hablándome A Mí También Porque A Gusta Hablar Yo Tengo Dos Personas En Mí El Hombre Interior Y El Hombre De La Carne Si Yo Tengo Que Hablarme Porque Si No Sigo Cometiendo Los Mimos Errores Y Sigo Perdón Y Perdón Y Perdón Pero Corrigé El Error Ya Arregla La Goma No Siga Metiéndole Una Inyección Cámbiala Me Está Entendiendo Y Yo No Sé Por Que Yo Soy Así Pastor Porque No Le Conoce Todavía No Tu Mente Y Lo Voy A Repetir Cuando Tú Abusas Del Cuerpo De Cristo Tú No Puedes Decir Que Tú Lo Amas Porque Estás Golpeando Su Cuerpo Porque Porque Él es Más Que Palabra Él Es Más Que Una Canción Me Pregunto Hoy Y Esto Es Importante Lo Que Voy A Decir Ahora Esta Madrugada Fui Confrontado Con Esto Señor Me Y si Te Quito Todo Lo Que Tienes Si Te Quito La Iglesia Tu Casa Todo Lo Que Tú Tienes O Si Tú Perdiéres Todo Lo 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 Que Has Alcanzado Hoy Y Ahora Mismo Me Daría Gracias Y Mientras Recibí Esta Palabra Allí A Solas Y Escuchando Su Voz Porque Para Tú Escuchar La Voz De Dios Tienes Que Callarte La Boca Para Tú Escuchar A Tu Esposa Tienes Que Callar Esa Boca Para Tú Escuchar A Tu Esposo Tienes Que Callarte La Boca A Tus Padres A Tus Hijos Para Tú Escuchar A Dios Si Tú Perdieras Todo Lo Que Tienes Hoy Yo No Sé Pastor Bueno Hubo Un Hombre En La Biblia Que Lo Perdió Todo Aún La Mujer Le Dijo Maldicia Dios Y Muérete Que Bueno Cuando El Hombre Sabe No Escuchar A Una Mujer Que Le Da Ese Mal Consejo Total El Hombre Se Levantó Se Sanó De Susana Aquella Enfermedad Sus hijos Lo Dejaron Todo El Mundo Lo Dejó Pero Él Recuperó Lo Que Había Sembrado En Cristo Jesús Por Eso Cuando Damos Gracias A Dios En Todo Él Es Glorificado Nosotros Bendecidos La Iglesia Es Edificada Y Los Perdidos Son Alcanzados Déjenme Repetir Eso Porque Importante Cuando Damos Gracias A Dios En Todo Y Por Todo Él Es Glorificado Nosotros Bendecidos La Iglesia Edificada Y Los Perdidos Son Alcanzados Que Pide Dios De Su Iglesia Que Pide Dios En Su Iglesia En Término De Relacionarnos Con Para Terminar Este Verso Esto Es Lo Que Pide Dios De Nosotros Términos Generales Aparte Que Regocijemos Oremos En Toda ocasión Demos Gracia Todo El Tiempo Porque Lo Hice Una Cosa Una Persona Que Ha Sido Regenerada Por El Espíritu Esas Tres Son Tu Responsabilidad Orar En Toda Ocasión Regocijarse Siempre Dar Gracia Todo El Tiempo Y Pablo Lo Dice De Esta Manera En Colosenses Capítulo 2 Ah Yo Lo Tengo Aquí ¿Verdad? No Ok Ok Verso 6 Ustedes Han Aceptado A Jesucristo Como Su Dueño Y Señor Cuánto Han Aceptado A Jesucristo Como Su Dueño Y Señor Aseguro Pues Mira Tu Responsabilidad Por Eso Deben Vivir Como Él Le Agrada Tal Como Se Les Enseñó Confíen Cada Vez Más En Él Y Vivan Obedeciendo Sus Enseñanzas O Su Palabra Cada Vez Mejores Y Den Siempre Gracias A Dios Repito Cuántos Han Declarado Que Jesucristo Es dueño De tu Vida ¿Está Seguro? Él es dueño De todo En tu Vida Vamos Vamos Cuántos Dicen Que Jesucristo Es dueño De todo En su Vida De todo ¿Por qué Se te Hace tan Difícil Darle Lo Que Le Pertenece A Él ¿Se acuerda? Es más Que Palabras Es más Que Una Canción Que Fácil Se nos Hace Decir Una Esposa Te Amo Mi Amor Pero Qué Difícil Se nos Hace Respetarla En Tiempo Cuando No Estamos De Acuerdo Va Más Que Palabras Va Más Que Un Acto Físico Tiene Que Ver Con Un Acto Del Corazón Por Eso Deben Vivir Como A Le Agrada Tal Como Se Le Enseñó Tengan Fe Cada Vez Más En Él Y Vivan Obedeciendo Sus Enseñanzas Para Ser Cada Vez Mejores Y Den Siempre Gracias A Dios Busca Un Momentito Los Elementos Que Tienes Ahí Para Que Tomemos La Santa Cena Todo El Mundo Si Usted No Tiene Los Elementos Levante La Mano Y Los Ujeres Se Lo Van A Hacer Llegar Porque Después Que Tomemos La Santa Cena Quiero Orar Todos Tienen Los Elementos Alguien No Tiene Los Elementos Para La Cena Estando Allá En El Jardín De La Tumba Tuvimos Una Santa Cena Tremenda Pasó Algo Bien Tremendo Porque Había Un Grupo De Una Iglesia Parece Africana Y Cuando Tú Entras A Aquel Lugar Gracias Angelito Ese es Mi Ángel A La Verdad Que El Bellón Este Difícil Más Fácil Atraer Un Par De Libras De Pan Y Picarlo No Lo Hacemos Así ¿Sabes Por Que No Lo Hacemos Así Porque Entonces De Aquí Que Llega A La Fila De Atrás Ya Tiene Las Huellas Digitales Tuyas Pero Lo Más Chévere Es Partir Pan ¿Verdad? Y Después Que Limpia Se Va A Que Que Cuando Tú Entras Al Jardín De La Tumba Hermano Yo Voy A ir El A Que Viene Israel Ahora En Diciembre Le Voy Anunciar Lo Que Usted Tiene Que Hacer Pero Cuando Entramos Allí Si Tú Entras Con La Actitud Correcta Porque Tú Puedes Entrar Allí Y Estar Pendiente A 20 Miles Cosas Como Yo Dicía Dejen Los Retratos Este Es Un Tiempo De Hay Tiempo De Intimar Con El Esposo Pero Hay Tiempo De Intimar Emocionalmente De Hablar De Respetar De Honrar Y Lo De La Santa Cena Aunque Es Simbólico Porque Ya Cristo Lo Hizo Por Nosotros Sin Embargo Cobra Vida Porque Estás En Un Lugar Que De Acuerdo A Las Escrituras Y De Acuerdo A Los Que Han Descubierto Todas Estas Cosas No Voy A Entrar En Los Detalles Porque Israel Muchos Lugares Que Lo Hicieron Por Lo Que Dice La Escritura Y Más O Más Donde Debe Es Tan Específico Al Lado Del Lugar Donde Cristo Fue Crucificado La Cueva Que Hay La Tumba Que Hay El Borde O El Canal Por Donde La Piedra Corrió No sé Lo Que Quiero Decirle Con Esto Amado Que Vamos A Dar Gracias A Dios Este Día No Es Para Quejarnos Este Día Para Dar Gracias Y Darle Gracias A Dios Que Siendo Nosotros Pecadores Cristo Murió Por Nosotros En La Cruz Del Calvario Porque De Tal Manera Amó Dios Al Mundo Que Dio A Su Hijo Y El Apóstol Pablo Dice Porque Yo recibí Del Señor Me Gusta Porque El Apóstol Dice Esto No Me Lo Enseñó Nadie Hay Cosas Que Tú Tienes Que Recibir Del Señor Pero Si Tú No Que El Día Que Fue Crucificado Fue Azotado Participó Y Estoy Haciendo Lo Estoy Parafraseando Participó Con Un Grupo De Hombres Normales Como Nosotros Pecadores Como Nosotros Hombres Diferentes Lugares Un Médico Un Cobrador De Impuestas Pescadores Gente Como Nosotros Y Tomó Pan Que Representa Su Cuerpo Que Representa La Parte Natural Humana De Él Y Partiéndolo Páltalo Páltalo Dio Gracias Y Dijo Este Es Mi Cuerpo Y Aquí La Parte Simbólica Porque Ya El Cuerpo De Cristo Murió Y Resucitó Pero A Los Apóstoles Se Le Estaba Diciendo Este Es Mi Cuerpo Entiendan Esto Usted Ven Este Pan Que Hemos Partido Así Mi Cuerpo Va a ser Partido En Esa Cruz Así Mis Espaldas Van A Ser Quebradas En Esa Cruz Este Es Mi Cuerpo Que Por Vosotros Es Sacrificado Hacer Esto En Memoria De Mi Cada Vez Que Lo Toméis Y Da Gracia Padre Te Damos Gracias Por El Cuerpo Gracias Porque Por Tu Yaga Fuimos Sanados Y Yo Declaro Que Esa Sanidad Está En Nosotros Y Aquellos Que La Necesitan Se Manifiesta A Través De Ellos Tomemos Del Cuerpo Los Disípulos Estoy Seguro Que Todavía Estaban Confundidos Porque Les Estaba Anunciando La Muerte Y Lo Menos Que Ellos Esperaban Que Venía Un Arresto Esa Noche Lo Menos Que Ellos Esperaban Que Al Otro Dí Iba A Ser Crucificado O sea Este Es Mi Cuerpo Tu Cuerpo Yo Es Partido Pero Dice La Palabra Que Tomó También Una Copa Con Vino Y Buen Vino Porque Israel Se Produce Vino Todavía Dijo Esta Es Mi Sangre Y Hablar De La Sangre Esto Es Importante Porque La Sangre Es Lo Que Produce Vida Sé Lo Que Está Diciendo Esta Es Mi Vida Porque Jesús Derramó Tanta Sangre En Aquella Cruz Que Para El Tiempo Que Él Se Empujó Para Decir Tetelestai Ya Prácticamente Su Vida Había Salido De Él Pero Que Él Dijera Este Mi Sangre Que Por Vosotros Es Derramada Esta Sangre Los Disípulos Estaban Allí Represente El Perdón De Todos Tus Pecados De Ayer Tus Pecados De Hoy Tus Pecados De Mañana Y Levantando Su Copa Dijo Tomad De Mi Perdón Mi Sangre Tomemos De Ella Porque Más Que Palabra Es Más Que Una Canción Más Que Palabra Vamos A cantar Esa Partecida O Desde Arriba Tranquilo Quiero Quiero Expresar Mi Gratitud A ti Que me Has Dado Todo Una oración No Bastaría Ni Ni Tiempo De Toda Una Vida Es Más Que Palabra What a Song What a Song What a Song Y Es Más Que Una Canción Quiero Vivir Agradecido En Todo Lo Que Soy Que Haya Siempre La Pasión De Marte Con Mi Vida Entera Porque Es Más Que Palabras Y Es Más Que Una Canción Quiero Expresar Mi Gratitud A ti Que Has Dado Todo Por Hito I See All right I Want To Pray For Your Wife Come on Yes Y El Tiempo De Toda Una Vida Es Más Que Palabras Y Es Más Que Una Canción Quiero Vivir Agradecido En Todo Lo Que Soy Que Haya Siempre La Pasión Llamarte Con Mi Vida Enteral Porque Es Más Que Palabras Y Es Más Que Una Haya Es Quiero Vivir Señor Hoy Vivir Agradecido En Todo Lo Que Soy Que Haya Siempre La Pasión De Amarte Con Mi Vida Que Enteral Porque Es Más Que Palabras Paso Alfonso Priscila Ve Aquí Porque Es Más Que Palabras Si Señor Es Más Que Palabras Recuérdate De Eso Porque Es Más Que Palabras Porque Es Más Que Palabras Y Es Más Que Una Canción Vamos Vamos Allá De Un Hijo Malaquía Dice La Descendencia De Dios So Interesante Cuando Uno Tiene El Privilegio De Entrenar Enseñar Y Equipar La Descendencia De Dios Y Dios Le Place De Dárnoslo A Nosotros Así Que Acuérdense Siempre De Eso Porque A medida Que Los Hijo Crecen Ustedes Saben Los Procesos Que Ustedes Pasaron Ahora Lo van A ver Reflejado Pero Recuerden Siempre Ustedes No están Criando Un Hijo Para Ustedes Están Criando Un Hijo Para Dios Padre Te Damos Gracias Doy Gracias En Esta Jornada De Jorgito Y Paola Señor En Esta Temporada En Este Tiempo Que A Una Edad Tan Joven Señor Tú Le Das El Privilegio De Llamarlo Papá Y Mamá Gracias Dios Yo declaro Sabiduría Sobre Ellos Declaro Sabiduría Sobre Este Hombre Señor Para Ser Sabio En La Forma De Hablar En La Forma De Actuar En La Forma De Tratar Señor Sobre Esta Mujer Padre Para Ser Sabia Y Edificar Conforme A Tu Palabra Conforme A Tus Estatutos Sobre Esta Criatura Pongo Mis Manos Y Declaro Que El Espíritu De Dios Mora En Este Vientre A Través De Este Hijo Esta Hija En El Nombre De Jesús Declaro Vida Declaro Dios Mío Señor Un Parto Sano Saludable Declaro Una Nueva Temporada Señor Declaro Tiempo De Puertas Abiertas Cita Divina Declaro Iluminación Dios Mío Para Entender Porque Padre Ellos Entendían Al Padre Al Hijo Pero Ahora Como Esposo Y Esposa Hijo Entenderán Toda La Trinidad Y El Espíritu Santo Declaro Paz Sobre Ti Paola Declaro Paz Sobre Ti En El Nombre De Jesús Declaro La Mente De Cristo Declaro Reposo Declaro Tu Cuerpo En Salud Divina Hoy Mañana Y Para Siempre Y Declaro Sobre Ti Jorgito Que Dios Te Abrirá Puerta Que Dios Te Colocará Donde Él Quiere Colocarte Y No Donde Tú Quieres Colocarte Es Un Tiempo De Escuchar La Voz De Dios Es Un Tiempo De Alineamiento Divino Es Un Tiempo De Buscar A Él Porque Tú Eres El Sacerdote De Esta Casa Y Una Casa Sin Sacerdote Es Una Casa Ciega Declaro Un Tiempo Nuevo En La Vida Tuya Un Tiempo De Oración Un Tiempo De Palabra En El Nombre De Jesús Así Como José Guió A María El Lugar Correcto Aunque No Era Un Hotel De Cinco Estrellas Fue El Lugar Que Dios Escogió Te Doy Gracias Por Nada Estés Afanado Ni Ansioso Dios Suple Dios Abre Dios Es Dios Y Su Soberanía Es Su Soberanía En El Nombre De Jesús Y Verás Tus Sueños Hija No Cuando Tú Los Quieres Ver Pero Créeme Ya Dios Los Preparó Desde Antes De La Fundación Del Mundo Vayan En Paz En El Nombre De Jesús Amen Quiero Preguntar Bueno No se Sienten Ya Nos Vamos Pero Ahí Donde Tú Estás Inclina Tu Rostro Yo Creo Que Dios Nos Habló Esta Mañana Ayer Mientras Yo Escribí Esta Nota Ustedes Conocen El Corazón Mío De Paternidad Y Aunque Quizás A veces Uno Pueda Subir El Descibel De La Voz Lo Que Yo Quiero Es Lo Mejor Para Ustedes Pero Algunos De Ustedes Que Están Aquí De La Única Forma Que Van A Poder Amar A Dios Como Debe Ser Amado Es Amando A Su Familia Respetando A Su Esposa A Su Esposo A Sus Hijo A Sus Hijas O A Tus Padres Yo Quiero Que Inclines El Rostro Y Hay Mis Mitos Si Hay Algo En Tu Corazón Que Tú Quieres Dicen Padre Perdóname Perdóname Señor Verdaderamente He Violado La Acción De Gracia En Mi Forma De Ser Porque Tú Mis Mito Eres Cuerpo Eres Tu Cabeza Y Ya Tú Tienes Que Dejar Dirigirte Por Tu Cabeza No Seas Como Aquello Que Dice Es La Suerte O Aquello Que Dice No Es El Destino O Aquello Que Dice Son Mis Capacidades No No Todo Se Lo Debemos A Él Todo Se Lo Debemos A Él Padre Perdóname Si Te He Faltado Como Pastor De Esta Casa Si Le he Faltado A Tus Ovejas Pues No Son Mías Señor Son Tuyas Públicamente Te pido Perdón Y Me Arrepiento En el Nombre De Jesús Y Te Te doy Gracias Reclamando Tu Misericordia Dame Hombres Y Familias Fuertes Aquí Hombres Que Amen Hombres Que Respeten Mujeres Que Amen Mujeres Que Respeten Hijos Que Honren A Sus Padres Y A Sus Madres Te Damos Gracias Por Lo Que Vas A Hacer En Este Día El Tiempo Con La Familia Oh Dios En El Nombre De Jesús Padre Que Ese Cuerito De Ese Pernil No Siga Aumentando Mis Libras Soy Libre En El Nombre De Jesús De Un Aplauso A Cristo Vamos A Sentarnos Para Tomar Nuestra Ofrenda Bendigo A los Que Nos Ven Espero Haya Sido Bendecido Estamos Aquí El Domingo Con Una Palabra A Las 9 30 Mañana Las Oficinas Están Cerradas Gracias Y Pedimos Que Nos Ayudes En El Nombre De Jesús Amén Escuche Bien Hermano Escuche Deme Unos Últimos Cinco Minutos No Tenga Prisa Si Todavía